Oye bebé, como extraño la noche de ayer Te has convertido en mi necesidad Eres la mujer con la que soñé Y como negar que nuestro encuentro fue algo especial Por eso te amo cada día más Y con besarte me enamoro más Sigo aquí mirando tu fotografía Sigo aquí pensando en ti todos los días Sigo aquí mirando tu fotografía Aquí sigo pensándote, baby Los carrabones ¿Cómo explicarte que me tienes todo el día pensando en ti? Y si no te vuelvo a ver Se secará el jazmín de mi jardín ¿Cómo explicarte amor? Que nunca es tarde hoy Al cielo sin permiso si es por vos Sigo aquí mirando tu fotografía Sigo aquí pensando en ti todos los días Sigo aquí mirando tu fotografía Aquí sigo pensándote, baby ¿Cómo explicarte amor? Sigo aquí pensando en ti todos los días Sigo aquí mirando tu fotografía 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 Gracias.